entonces yo sé que ser coleccionista es caro pero hay que buscar mucho ya con esto he triunfado me ha encantado con esta y dónde está la otra coño a la de tom raider que la metió aquí en la bolsa vale ya después cuando la meta cuando la meta ya ya enseñaré todo arreglado y lo meteré en el gran cuarto de trigo mentron claro que sí un saludo muy grande vamos a sacar a la torre y ver y me enamoró ahí me enamoró aquí tengo a mi tom raider claro que sí como estáis de les venir a pasar un rato agradable conmigo soy mejor que la barbie tengo más penas